qué tal amigos bueno en este primer vídeo ya haciendo un pan con la panificadora vamos a usar el nivel número uno que es el pan básico el pan blanco básico lo voy a utilizar en éste en esta primera prueba haciendo el pan de libra y media aquí tengo ya los ingredientes estos son los ingredientes que trae el manual de la máquina y también el que yo recetario que bajé trae exactamente lo mismo aquí es muy importante poner los ingredientes como viene en el instructivo aquí ya los tengo colocados como vienen es una taza de agua agua a temperatura ambiente una cucharadita y un octavo de sal es una cucharadita de esta pequeña que trae la medidora y una pizquita más una cucharada de azúcar aquí fue la cucharada está el lado grande que trae una cucharada y tres cucharadas de aceite vegetal o pueden utilizar también mantequilla en caso de mantequilla serían 44 gramos de mantequilla tres tazas y media de harina de trigo de todo uso aquí ya la tengo y una cucharada y media de levadura para pan aquí el sobre es de 11 gramos esta es levadura para amasar es diferente al royal tienen que fijarse que tenga la caducidad vigente porque si ya no está en caducidad ya no va a funcionar esta caduca el 3 de abril del 26 o sea que todavía está muy bien el tiempo bueno los ingredientes como habíamos comentado se van a colocar dentro del cuenco del molde que trae la máquina en el orden en el que los tengo aquí formaditos primero vamos a poner el agua después ponemos la sal de un ladito tiene una orillita y en la otra orilla vamos a poner el azúcar ahora si ponemos el aceite y voy a comenzar a poner la harina me voy a ayudar aquí con un moldecito pequeño para que no se me vaya a salpicar o a derramar aquí la voy a ir colocando y ya por último voy a poner la cucharadita y media aquí es una cucharadita debe ser al ras no copeteada aquí la tengo al ras esa es una aquí tengo la media aquí como les decía en la presentación tiene una rayita para que sea cucharadita o media cucharadita aquí la tengo ya la voy a poner y ahora sí la voy a poner dentro de la máquina listo aquí ya la colocó entra del ladito y después hay que darle un pequeño giro hacia la parte de atrás ahí ya quedó bien fija y la cerramos la voy a conectar y se escuchó ya el ruidito de la alarma y vamos a ver ahora qué ciclo y cómo lo vamos a poner miren antes de prender la jab de poner el ciclo aquí el manual nos indica el tamaño de pan que vamos a utilizar y cómo vamos a querer la corteza si es blanquita media o ya doradita en este nivel 1 que es el que vamos a utilizar nos indica que en el libra y media que es el que vamos a hacer el tiempo de amasado y reposo va a ser de 2 horas con 26 minutos y el horneado son 50 minutos en este tiempo en estos dos 26 va a tener dos leudados o reposos para que crezca la masa entonces el total sería 3 horas con 15 minutos yo lo voy a poner en medio y me va a tardar 3 horas con 18 minutos vamos a ver entonces cómo se pone aquí en el panel ese tiempo aquí tengo ya la pantalla me marca el 1 esto es en automático lo pone ya si lo quisiéramos cambiar y me marca 3 horas 20 vamos a checar lo de el peso del pan ok entonces comenzamos dando primero el menú queremos el menú número 1 ahí está después el tamaño libra y media aquí ya me lo marca y ahora vamos a poner de qué color queremos el pan aquí está claro medio y oscuro aquí está en medio si quisiéramos moverlo le picamos aquí y con la perilla lo movemos con esta perilla de aquí aquí como cuando toque el timbre es como que ya escogimos pero le voy a nuevamente picar y me paso al de en medio ok aquí ya me marca los 3 18 que decía el instructivo en este punto yo ya le voy a dar arrancar y va a ser el pan entonces ahora sí le vamos a dar arrancar y vamos a ver y ya arrancó miren voy a abrir un momento nada más para que vean cómo es que ya lo está amasando y listo ahí la voy a dejar que trabaje miren aquí ya vamos en el minuto 2 31 y aquí se pasó la flechita a esta imagen que aquí en la leva trae tener la hogaza de pan y se ve una flechita hacia arriba entonces quiero pensar que ya es la leva y aquí la voy a abrir miren ahí está el pan ahí se ve entonces ahí lo voy a dejar ahora sí ya no voy a tocar nada 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 y nos vemos al ratito miren ya estoy aquí ya va a terminar está en el último minutito y vamos a ver qué es lo que sucede ahorita que timbre ahí está ya ya se detuvo totalmente vamos a abrirla bueno la voy a abrir y está muy caliente aquí con el trapito me voy a ayudar giro y la saco y aquí está se siente bastante firme para mi gusto le faltó un poquito de dorado la siguiente vez que lo haga voy a ponerle el dorado más intenso porque a mí así es como me gusta entonces voy a esperarme unos 5 minutos para poderlo sacar del molde ya se enfrió un poquito vamos a cortarle a ver qué tal tengo nervios es la primera vez que lo hago una vez que se enfrió se siente un poquito más suave que cuando lo saqué a ver creo que ya llegué hasta abajo a ver, vamos a ver voy a acostar un poquito y listo y listo a ver aquí está se siente muy suavecita la miga y huele muy muy bien creo que fue prueba superada lo hice muy bien bueno la máquina y entonces vamos a ir en los siguientes videos haciendo cada uno de los programas que trae la máquina con la máquina de la máquina